Se realizó en nuestro país la Conferencia Internacional Después de la Violencia, Europa-América-Latina Experiencias Cruzadas. En el curso del siglo pasado, ambos continentes vivieron múltiples episodios de violencia extrema. En la Conferencia Internacional se planteó la interrogante cómo enfrentan las democracias esta herencia de violencia extrema. Se analizaron las experiencias tanto de Europa como de América Latina, con el propósito de conocer las salidas que encontraron. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a la doctora Mirta Yance, integrante de la Institución de Derechos Humanos. Bienvenida, un gusto recibirla. José López Más, bienvenido también, antropólogo, arqueólogo, también uno de los panelistas de este seminario que se realizó sobre violencia extrema. Y uno se pregunta, ¿cómo se hace para trabajar con hechos que ocurrieron de pronto hace 30, 40 años atrás, como ocurrió en nuestro país? ¿Cómo se trabaja en Derechos Humanos con hechos del pasado? Bueno, tenemos dos planos. Tenemos los hechos del pasado y los hechos del presente. Digo, este seminario creo que intentó que las dos cosas se encontraran y se buscaran los puntos en común, que es lo que pasó con la violencia del pasado, cómo se juzga o cómo se investiga, cómo se llega a la verdad, cuáles son las soluciones o lo que en el mundo se está haciendo por encontrar la verdad, o si es conveniente juzgar, si no es conveniente juzgar, y cuál es la repercusión que puede tener esa violencia actualmente. Eso fue uno de los puntos de debate. López Más, en su caso, como antropólogo, arqueólogo, que luego del año 2005, a principios del 2005, se creó este equipo universitario de antropólogos que precisamente iban a buscar restos, ¿esto puede contribuir a, en definitiva, a resolver los problemas de reconciliación o en realidad profundizan, según su experiencia, lo que sucedió, abre más heridas? ¿Cómo se vive? Bueno, en realidad el seminario trató de concentrarse en todo un continuo de circunstancias vinculadas a la gestión de los problemas de violencia en masa, sobre todo por la democracia. Ahora, la reconciliación es una etapa, más o menos de la mitad hacia adelante, de un proceso que empieza, y un poco la conferencia internacional, el orden de las mesas redondas trataba de contemplar eso, empieza con la exhumación, después con el hecho de describir narrativas que cuenten lo que pasó, sobre todo hechos que fueron ocultados, después la parte de juzgamiento, como señalaba la doctora Guiance, y la reconciliación es un paso que precisa que todos los otros se vayan agotando con la mayor excelencia. ¿Le puede explicar a la gente lo que es la exhumación? La exhumación es cuando uno localiza los enterramientos y los recupera, tienen que ser recuperados de tal manera que permitan obtener toda la información posible sobre las circunstancias de la muerte, que facilite la identificación de la persona, eso es lo primero, porque tendremos un crimen allí sin cuerpo y la exhumación ya arranca un poco tratando de identificar y de reconocer causas de muerte. La justicia a partir de allí hace las acusaciones, busca a los culpables, no es únicamente el objetivo de la exhumación, la exhumación también aparte de todo el hecho de apoyar a la justicia, también tiene el hecho de poder devolver a las familias los restos y de poder ubicar personas que estén nadas por desaparecidas también, en términos generales. Y en el caso del Uruguay, por ejemplo, ¿cuánto ha servido trabajar sobre hechos violentos para en definitiva conseguir una sociedad más pacífica, si se puede decir así? Sí, bueno, el problema creo que el Uruguay tiene es el silencio, la memoria que fue clausurada, por decir algo, o sea, nosotros en el 85 arrancamos con el silencio total, con la negación de esa violencia. Un proceso distinto al de la Argentina, eso también se analizó, porque la Argentina tuvo el juicio de las juntas, y en la Argentina siempre se habló de los temas, y acá por lo menos dos décadas se ocultó la violencia. Esa violencia quedó como soterrada ahí, y cuando sale a luz, creo que incluso falta ahora memoria y falta conocimiento de las personas para hacerse una composición del lugar, que fue lo que ocurrió. Y bueno, el juzgar puede servir para sacar esas cosas a luz, el juzgar, creo que la exigencia de juicio y castigo, con estas heridas que tenemos nosotros abiertas, es importantísimo. Pero si el juzgamiento va acompañado de que se conozca cuál es el contenido del juicio. Nosotros no tenemos juicio público y en realidad tampoco en los medios de comunicación hay una repercusión que sea adecuada en el sentido de explicar qué cosas pasaron. Y en ese sentido los historiadores son los que nos han dado un poco más de luz sobre esa verdad. Se ha escrito bastante en los últimos tiempos, en los primeros tiempos no. En febrero pasado, cuando asume el nuevo comandante en jefe del ejército Villagrán y señala que no hay más nada, ¿cómo lo toman ustedes que precisamente son los que hacen en definitiva el trabajo de campo? No hay más nada, no tenemos más nada para decir, no hay más nada para encontrar de pronto. Bueno, son apreciaciones personales, son valoraciones, habría que ver técnicamente si no hay más nada, había que ver realmente en el concepto de verdad si no hay más nada. Nosotros pensamos que sí, que hay gente enterrada en los batallones, de difícil localización, sin duda, porque son un núcleo reducido, personas que saben el lugar exacto. También están involucrados en problemas logísticos de acceso a construcciones, cosas que son complicadas, que están en la página web de Presidencia hace mucho tiempo. Pero no es que no hay más nada. Eso es como dicen los abogados, una verdad forense dentro de su propio ámbito militar. Pero no es una verdad, como otras verdades que uno desearía más adecuada a este tipo de temas. En el caso del equipo universitario, actualmente está trabajando en el Batallón 13. Bueno, sí, 13 SMA, son varios complejos militares que están uno al lado del otro. Y está el 13, el Servicio Militar de Armamento. En realidad son las denominaciones antiguas, ahora han cambiado las funciones. ¿Y el trabajo, cómo lo califica? ¿Se puede decir que va lento? Siempre fue lento, porque las características de esto es abordar grandes áreas. Fue una decisión desde el principio. El trabajo arqueológico no puede suplir la calidad de la información. Nosotros no somos magos, pero las técnicas que nos hemos obligado a implementar, por ahí llevan más tiempo. Estamos obligados a hacer el 100% de los terrenos donde tenemos indicaciones. Pero se ha trabajado bien todo este tiempo, es verdad. Es dilatado porque en el caso uruguayo, una de las especificidades, es lo que señala la doctora Guianza, es el silencio, ese ocultamiento, esa negación. Es decir, la falta de información también va asociada a negar que los hechos esos pasaron. En la medida que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia fue en el sentido de la prescripción de los delitos, ¿eso explica que hace tres años que las causas judiciales han estado, se podría decir, que prácticamente paradas? Sí, hay algunos movimientos, o sea, se citan a declarar a personas, se hace alguna diligencia, hay jueces que dicen que van a continuar la investigación, pero todos conocemos la famosa muralla que anunció el entonces presidente de la Corte, ¿no?, el doctor Ruibal. O sea, puede avanzar hasta que llegue a la Suprema Corte y acá encontrarán una muralla. No sé si eso es lo que ha determinado que no ha habido nuevos enjuiciamientos, hace mucho tiempo que no se enjuicia a nadie, y que eso es una virtual paralización de los juicios. Entonces, no sabemos cuál puede ser la solución, porque el otro día se manejaron soluciones que a nivel internacional son el pan de todos los días, pero en el Uruguay estamos como fuera del mundo, ¿no?, en materia de derecho internacional, de aplicación de las normas de derecho internacional, Uruguay está absolutamente, no sé si decir retrasado o fuera de esa esfera. Entonces, es muy difícil llegar a la verdad si en esos juicios tampoco hay colaboración, como decía él, precisamente, de los que tienen la verdad, ¿no? ¿Y ustedes creen que hay como ambiente para crear comisiones de verdad? El año pasado, cuando estuvo el relator de Graves, que es el relator de Memoria, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, un poco conversamos informalmente sobre qué podría pasar si en Uruguay habría condiciones para instalar una comisión de la verdad. Las comisiones de la verdad tienen distintas características de distintas partes del mundo. Lo que sí creo es que las víctimas tienen derecho a saber la verdad y que tampoco esa comisión de verdad puede ser impedimento para que se juzgue. Pero también tenemos que ponernos en la realidad. Hay muchos represores que ya han muerto. No se va a abarcar el universo entero de represores. Y si hubiera un ámbito serio, una comisión de la verdad como debe ser, tal vez fuera una oportunidad de empezar a buscar. En Chile dio muy buen resultado esa comisión de la verdad que creó el expresidente Ricardo Lagos. Pero bueno, usted dice el Uruguay todavía está... Sí, pero igual en Chile se siguieron haciendo juicios y en Paraguay, a pesar de todas sus limitaciones, en su momento hubo una comisión que investigó y después se hicieron juicios. También se hizo en Perú. O sea, la comisión de la verdad no excluye los juicios, pero hay que buscarlo. Bueno, respecto a las investigaciones que se hacen, ¿hay algunas novedades de los restos que se encontraron en la octava? Bueno, algunas novedades debe haber a esta altura del resultado de análisis de laboratorio, pero yo no te puedo comentar nada porque el juez es el primero que tiene que pedirse al respecto y después un poco como que nos libera las posibilidades de comentario nuestro. Claro, quiere decir que tiene todavía que pronunciarse el juez al respecto. Hablamos de la violencia extrema en el pasado reciente, pero también está la violencia de hoy día. Usted como integrante de la institución de derechos humanos, acaban de presentar en el Parlamento, se ha hecho público, está colgado en la página web incluso, un informe de las condiciones de reclusión en el hogar SER de Colonia Berro. ¿Algún comentario al respecto? Y no quisiera que esto se vuelva como una controversia, nosotros estamos actuando como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que me parece que interesa que quede claro que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura viene de una convención, a nosotros nos dieron esa función y está separada de lo que es institución. Nosotros visitamos o vamos a visitar, todavía estamos visitando sobre todo adolescentes, algunos psiquiátricos también, establecimientos donde hay personas encerradas. Donde haya violación a los derechos humanos, nosotros tenemos la obligación de hacer un informe y presentarlo a las autoridades. Eso es lo que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora, desde junio del año pasado hasta ahora. Que eso haya trascendido por el Parlamento es otra cosa, no es una denuncia, el Parlamento tiene derecho a pedirlo. Nosotros lo que queremos es que las autoridades, no queremos, las autoridades de acuerdo al protocolo facultativo tienen que dialogar con nosotros esas recomendaciones. Y esa violencia institucional, sí, no sé cómo la ligamos con la otra, pero creo que la violencia institucional de alguna manera nosotros tenemos que señalarla, marcarla y en algún momento tratar de que se detenga y que no sea una escalada de violencia, que lleguemos a otros extremos que haya a otros países. Adolescentes recluidos y torturados. Adolescentes recluidos y torturados, pero también nosotros en la parte de defensoría tenemos otros tipos de abusos de violencia institucional que la hemos dialogado con las autoridades. Y en este caso nos ha resultado un poco más difícil el diálogo. Creo que ahora el diálogo se puede comenzar. López Más, la última. Estamos en año electoral, a partir de marzo de 2015 cambia el gobierno. ¿Cuánto le preocupa que el trabajo, qué garantías se tiene con lo que está hoy en el sistema político uruguayo que el trabajo del equipo universitario de antropología continúe en este mismo derrotero que tiene actualmente? No sabría decírtelo. En realidad son valoraciones que nos dependen de nosotros. Y bueno, han cambiado diferentes gobiernos y han entendido dentro del mismo partido político que convenía seguir avanzando en esto. Es una de las posibilidades. Pero bueno, los políticos son los que ponen la música y nosotros somos los que realizamos la investigación cuando ellos creen oportuno. Vos decís, ¿esto puede modificarse? ¿Puede venir un presidente que entienda? Y está dentro de sus competencias de cada presidente. En realidad han sido investigaciones que han estado vinculadas directamente a la presencia de la República. Y la naturaleza de ese vínculo me parece que va a seguir marcando las posibilidades que en el futuro se siguen investigando. Gracias por haber venido a ambos. Ha sido un gusto recibirlos esta mañana. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. Gracias.